Pues muchas gracias a la doctora Isabel por la invitación, sobre todo también gracias a ustedes por el esfuerzo de estar en el día de hoy y a estas horas y gracias al laboratorio Lili por invitarme y bueno, afortunadamente pues es un tema que como ya bien mencionaron da para más, creo que apenas estamos conociendo lo que es realmente los pacientes y la evolución de este cáncer y desafortunadamente pues ya también empieza a ser un problema de salud pública, constituye al menos la cuarta causa de cáncer y lo más importante pues es que además de que tenemos muchos enfermos, tiene una gran mortalidad, es un tumor muy letal, desgraciadamente la mayoría se van a presentar en etapas avanzadas y como ya bien lo mencionaron, pese a que tengan un muy buen tratamiento pues una buena proporción de estos pacientes van a recaer y en algún momento van a requerir de tratamiento paliativo y obviamente pues esto merma mucho la supervivencia de los pacientes ya para las etapas avanzadas pues con una disminución importante. Algo que ha sido también trascendental, bueno es que con el advenimiento de la biología molecular se han identificado algunos marcadores, desgraciadamente hasta el día de hoy pues el que más obligadamente sigue marcando pues es la sobreexpresión de GER. Sabemos que ya se han identificado muchas otras vías de señalización que incluso hay una clasificación de cuatro subtipos moleculares, pero tampoco al día de hoy no se ha podido aterrizar en la clínica. Y algo tan sencillo que son algunos factores que ya todos conocemos, como es el subtipo de lauren, la localización, sea esófago, unión o gástrico. Todos tienen comportamiento muy diferente, sin embargo, pues desgraciadamente nosotros disponemos del mismo tratamiento o les damos quimio radio o cirugía y no evaluamos pues toda la evolución y el impacto que pudiera tener esta evolución molecular. Como ya bien lo comentaron los doctores previamente, pues aquí es un tumor donde el control local va a ser importante para la supervivencia del enfermo. Cuando se hace una cirugía radical, pues esto es lo único que en verdad, en proporción, sí ha aumentado la supervivencia libre de los enfermos. Sin embargo, pese a ello, pues solamente un 5% va a tener una larga supervivencia y hasta un 30% va a tener recaída. Como ya lo mencionaban, con la finalidad de hacer un esfuerzo por mejorar siempre todos estos resultados, pues se han hecho ensayos, que tampoco son muchos, con el intento de mejorar la supervivencia de 5 años. Y con este objetivo se empezó primero a explorar lo que fue el tratamiento neoayuvante, con la finalidad de aumentar las tasas de resecciones, disminuir la carga tumoral. Sin embargo, bueno, también estábamos expuestos a que los pacientes pudiesen progresar en ese tiempo, a que estaban expuestos a toxicidad. Sin embargo, esta toxicidad cabe decir que puede ser más tolerable en el escenario preoperatorio neoayuvante. Y pues son tres ensayos los que han estado publicados en extenso, el ya conocido por ustedes del Reino Lindo, el Magic, estos estudios, el francés y el alemán, que fueron cerrados porque no reclutaron todos los pacientes. Y recientemente en ASCO se presentó un estudio, que es el estudio FLOT, en el cual más que nada compara la eficacia del esquema que ya usábamos, que es el EOX, contra un esquema con floracilo intravenoso, oxaliplatino y 2-etaxel. Sorprendentemente, pues sí tuvo impacto la supervivencia global a tres años. Hay un aumento en el 10 por ciento con el esquema prueba, que es el 2-etaxel, el oxaliplatino y el 5-floracilo, comparado con el estándar. Cabe decir que también es un estudio que alcanza una tasa de respuestas de un 49 por ciento y que a diferencia de los anteriores, pues ya la disección, al menos fue la disección de dos, fue en 60 por ciento de los pacientes, que era la crítica que se le hacía a los estudios anteriores. Y 44 por ciento de los pacientes eran pacientes con localización gástrica. Como ya les comentaba, este es uno, pues resumiendo la efectividad del tratamiento neoayuvante, va a mejorar las tasas de resección, va a mejorar la eficacia en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión. Aparentemente, la toxicidad no fue estadísticamente significativa y bueno, al menos eso se reportó en los estudios. Como ya lo comentaron los doctores, pues en la vida diaria también puede implicar aumento de la morbilidad. En los estándares internacionales lo recomiendan a partir de una estadía GT2 a T4 con ganglios positivos por los beneficios que ya mencioné. Bien comentaron todos ustedes, con respecto a la quimioradioterapia en el escenario neoayuvante o preoperatorio, pues ha sido poco explorada. Realmente solamente está el más grande es el estudio del doctor Ayani, que ya mencionó, que se realizó en el Anderson, en el cual se evaluó solamente la tasa de respuestas, no aparentemente si hay un impacto en supervivencia libre de enfermedad, pero ese no fue el propósito del estudio. Faltan más, por más investigación aquí. Y bueno, el esquema, pues es floracilo y platino, pero también se propone explorar taxanos. Está el estudio esto que se hizo con bebasizumab, el cual resultó negativo y apenas está corriendo un tratamiento con trastuzumab. Con respecto a los pacientes que ya fueron llevados a control local, tenemos cuatro estudios principalmente, el estudio del intergrupo de Norteamérica, el QTRT posoperatoria y los de nuestros vecinos muy lejanos, los orientales, que son los tres estudios asiáticos. En el estudio de la quimioradioterapia adyuvante, bueno, ya tenemos más de una década de conocer sus resultados. Prácticamente en el seguimiento a 10 años se sigue conservando el beneficio que se describió inicialmente en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, pues la gran crítica a estos estudios es que la disección incompleta fue en la mayoría de los pacientes y en el seguimiento a largo plazo hay un mayor beneficio en los pacientes, un beneficio marginal en T2, el mayor beneficio se ve en histología intestinal y en los pacientes con ganglios positivos y no está exento de segundas neoplasias. Esto es algo que, bueno, ¿por qué después los orientales únicamente optaron por hacer estudios solamente con la quimioterapia adyuvante? El estudio de los holandeses evaluó cuál era el efecto de la quimioradioterapia en los pacientes que habían sido sometidos a una disección ganglionar de 1 o a una disección ganglionar de 2 y observaron en un análisis retrospectivo que aquellos pacientes con mayor beneficio de la quimioradioterapia eran aquellos que solamente habían recibido una cirugía subóptima, por así decirlo, que solamente tenían de 1. Entonces, ellos hicieron dos estudios que son los más comunes que están aquí, el estudio CLASIC y el estudio que se hizo con fluoroprimidina únicamente oral, que es S1, y al menos hubo un beneficio a largo plazo. De ahí se evolucionó a comparar en aquellos pacientes llevados a una cirugía de 2, la quimioterapia contra la quimioradioterapia. De este estudio tuvimos un primer análisis en el 2012 y en el 2015 salió el análisis completo, en el cual en esta población asiática, llevados a una gastrectomía y de 2, aparentemente no hay un beneficio de dar quimioradioterapia contra la quimioterapia. En el análisis de subgrupos, los únicos pacientes que se parecen beneficiar son aquellos con tipo intestinal y con ganglios positivos, por eso ellos pues no adoptan mucho la posición de la quimioradioterapia adyuvante. Como ven, también estamos ante un dilema porque esto depende mucho de la literatura, de la ubicación geográfica en la que esté el enfermo. En Europa son más dados al tratamiento preoperatorio, los asiáticos al tratamiento quirúrgico y luego la adyuvancia, y en nuestro continente pues la quimioradioterapia adyuvante. En general, ¿esto de qué va a depender? Depende mucho de considerar si fueron resecciones completas y la disección ganglionar. En las guías europeas se hace como una recomendación, aunque tampoco es estándar, de que en aquellos pacientes con una cirugía completa R0 que tuvieron ganglios negativos y sobre todo este tipo difuso pudieran quedarse con quimioterapia y el resto de los pacientes recibir quimioradioterapia. Pero pues nosotros adoptamos la posición de que sea la quimioradioterapia adyuvante. Es por eso, bueno, que como bien decía el doctor Guerrero, pues estos pacientes no pueden llegar ya así solos a una especialidad, se trata de integrarlos a una sesión multidisciplinaria y de ahí partimos qué es lo mejor que se le va a hacer. No era el caso de, pues tampoco es reportar todo, solamente la experiencia, pero bueno, no puse un póster aquí que nos fue aceptado en el Mundial de Gastro en Barcelona. Nosotros recibimos un promedio de 200 pacientes al año. De estos, solamente 40% son localmente avanzados. Yo tengo cinco años aproximadamente que me integré en el servicio y estamos analizando los datos de los pacientes que recibieron tratamiento preoperatorio. Tenemos 119 en los primeros 40 pacientes. Nosotros optamos únicamente por darles quimioterapia preoperatoria, pero nos llevamos la sorpresa de que la mayoría de los pacientes progresaron. Una limitación muy importante y un sesgo es que en ese tiempo no se les hacía la parotomía exploradora a todos los pacientes, es decir, no teníamos una adecuada estadificación quirúrgica desde el inicio y cuando terminaban el tratamiento, pues ya a la exploración, pues ya tenían carcinomatosis. Entonces, nuestros pacientes, pues la mayoría llegan con tumores grandes, con contacto con vasos, con el tronco celíaco, con páncreas. Y dado esos no tan buenos resultados que obtuvimos, en una segunda fase decidimos dar quimio-radioterapia, pero nos falló también en que seguíamos no haciendo la laparoscopía. Entonces, cuando hicimos una revisión, sí obtuvimos respuestas patológicas completas con quimio-radioterapia que no habíamos obtenido con la quimio-preoperatoria y todos los pacientes al menos a tres años de los que tuvieron respuesta patológica completa, que fueron no muchos, fue como el 10% de los pacientes, sí estaban vivos a cinco años. Ya, a partir del año pasado que se integró un cirujano que se entrenó en cáncer gástrico, pues los obligamos a que hagan un estadiaje quirúrgico obligadamente antes de que decidamos alguna situación. Sin embargo, pues no todo puede caer en manos del mejor tratamiento, que es el quirúrgico. Nosotros, los oncólogos médicos, desgraciadamente padecemos con la parte no tan alentadora de los pacientes y nos llegan en enfermedad metastásica. Aquí es una recopilación de algunos pacientes, más de mil pacientes, y 64% llegan ya en enfermedad metastásica. El sitio principal, pues, es carcinomatosis, una supervivencia aproximada de 11 meses. Y ya lo que bien comentaban, pues, tenemos diferencias con los orientales, porque, bueno, ellos tienen un screening más temprano. También tienen algunas diferencias biológicas. Su predominio, pues, predomina un poco más los tumores distales y también predomina más el tipo intestinal. Pero, bueno, en la oncología médica, nuestro quehacer, pues, ha sido mejorar y al menos paliar esos síntomas que causa la enfermedad metastásica. Y ya desde el primer metanálisis de 1990 que se publicó, pudimos ver que con la quimioterapia sistémica, que afortunadamente el cáncer gástrico es un tumor quimiosensible, hay una mejoría en la supervivencia libre de progresión de cuatro meses comparado contra los siete que se tenían a 11. Bueno, pues, ya se obtuvo una ganancia y también en paliación de síntomas se obtuvo una importante mejoría. Posterior a eso, pues, se intentaron explorar los esquemas eran mejor, se compararon dobletes contra tripletes. En efecto, el dar tres drogas nos produce un poco más de respuestas, puede mejorar la supervivencia libre de progresión, pero también nos va a cobrar, pues, que la toxicidad es mayor y también deben de ser enfermos, no más de 60 años, con muy buenas condiciones generales, un estado funcional adecuado. Y también se hizo un estudio de no inferioridad para comparar la fluoroprimidina intravenosa contra la fluoroprimidina oral con fin de mejorar la comodidad de los pacientes y el apego y, pues, afortunadamente el estudio incluso, pues, mejoró el brazo que estaba comparando de la fluoroprimidina oral, la epirubicina y el oxaliplatino, produjo más resultados incluso en supervivencia libre de progresión. En cuanto, en primera línea, la única terapia biológica que han mostrado resultados en aquellos pacientes que tienen una sobreexpresión de GER2, pues, es el trastuzumab, mostró mejoría en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global, en aquellos pacientes que tenían una fuerte expresión del GER2. Este es el único estudio que está recomendado y que es positivo, se hicieron otros intentando explorar terapias orales con la patina, pero desafortunadamente estos son negativos y, pues, el resto con otras terapias biológicas como anti-EGFR o incluso antiangiogénicos, pues, están enterrados. Solamente en primera línea, el tratamiento contra el trastuzumab es el que está recomendado. Un 40% de los pacientes que reciben una primera línea de tratamiento pueden ser candidatos a una segunda línea de tratamiento. Realmente, las segundas líneas de tratamiento tampoco es algo ya tan conocido. Apenas los estudios empezaron a salir del 2012 a la fecha y los primeros se exploraron únicamente con citotóxicos como taxanos e irinotecán, con un beneficio de apenas 1.5 a dos meses de supervivencia media, pero estos estudios, pues, eran estudios pequeños. Algunos también se cerraron por falta de reclutamiento y cabe mencionar que la mayoría tenía enfermedad ganglionar. En estos estudios se limitaron los pacientes con carcinomatosis. Uno de los blancos o vías que se ha explorado también en cáncer gástrico, la angiogénesis, es un factor pronóstico. La sobreexpresión de estos factores está asociada a una progresión de la enfermedad y a un pro pronóstico en estos enfermos. De tal manera que, bueno, existe un anticuerpo dirigido contra el factor de crecimiento del endotelio, que es Ramos y Rumab, el cual en estudios tempranos, pues, había mostrado eficacia en este tipo de tumores, pero, pues, esto hacía falta de llevarlo, pues, a la batalla, a la clínica y ver los resultados en los pacientes que vemos diariamente. Y para eso, bueno, se probó en dos estudios, de un diseño bien hecho, un diseño fase 3. El primer estudio, que fue solamente Ramos y Rumab con monoterapia, comparado contra el mejor soporte médico. ¿Por qué? Porque cuando, al momento que empezó este estudio, que empezó su reclutamiento en 2010, ahí no teníamos segundas líneas de tratamiento aún. Y ya en este segundo estudio, se agregó el antiangiogénico más el citotóxico, que es Paclitaxel. Cabe mencionar que, pues, eran enfermos que tuvieran buen estado o buen nivel de actividad funcional y que también incluyó una proporción de casi un 30% de pacientes que tenían carcinomatosis y debieron haber fallado a tratamiento con platín. Los estudios fueron positivos. Hubo una mejoría en el periodo libre de progresión de dos meses y casi tres meses en la supervivencia global. Las respuestas, es decir, que los pacientes tuvieran al menos estabilidad en la enfermedad o respuesta parcial, pues, fueron de 48% versus 23% en el grupo placebo y también los mismos resultados se siguieron manteniendo en los pacientes cuando se hizo el estudio con Paclitaxel. Realmente, la toxicidad no fue nada nuevo de lo que ya conocíamos. Ya teníamos usando algún otro tipo de agentes bajo este mecanismo. La toxicidad principalmente fue la toxicidad hematológica, eventos desangrados y la hipertensión, pero realmente fueron controlados. En este año, bueno, han intentado probarse algunos otros estudios. En el caso de los taxanos, que sabemos que es la principal indicación en segunda línea, se trató de comparar contra otra molécula que es una molécula pequeña, que es el Paclitaxel. Aparentemente dio la misma eficacia, pero bueno, yo aquí algún pero que le veo al estudio, pues, es que el costo, ¿no? Y también en aquellos pacientes que tenían sobreexpresión de GER, este es un estudio en el cual, pues, nosotros metimos pacientes en los que se creía que extender el tratamiento anti-GER como transpolado a lo que se hace en mama, con el trastuzuma ventansina, podíamos obtener beneficio, pero tampoco se logró. El estudio fue prácticamente negativo. Y, pues, este es un resumen de lo que, poco que se, de lo mucho o poco como se quiera ver. Digo, para el enfermo, pues, es mucho. Nosotros quisiéramos más. Este, en donde, bueno, podemos ver que el antiangiogénico, Ramosirumab, más Paclitaxel comparado contra el citotóxico, pues, es el que nos sigue dando un poco más de extensión en la supervivencia y también en respuestas. Y mencionando que estos pacientes, pues, el número de pacientes que se incluye, en estos estudios, el número de pacientes que se incluyó con carcinomatosis fue muy limitado. Pues, si bien no somos, este, es cáncer gástrico, todavía no es melanoma, no es cáncer de mama, pero, bueno, creo que hemos dado algunos pasitos, extendiéndonos desde una primera línea. Si tiene sobreexpresión del GER, pues, puede obtener algún beneficio. Se vinieron integrando aquí los estudios. Y con una segunda línea podemos tener supervivencias de 20 meses en pacientes metastásicos. ¿De qué depende mucho? Bueno, depende también de lo que ya mencionaba, que el paciente esté en buenas condiciones. Desgraciadamente, pues, nosotros sí nos vemos muy limitados porque todos los tumores de tubo digestivo comprometen mucho el estado nutricional del enfermo. Y, obviamente, si no comemos, pues, no vamos a tener energía y el paciente está, pues, con un eco limítrofe. Aún así, hay pacientes, y nosotros cada vez en estos últimos dos años lo hemos notado, hay pacientes que han llegado ya a una tercera línea. Y, bueno, pues, están empezando a salir estudios en los cuales ya las terapias de primera y segunda línea han fracasado. Este apatinib es una molécula antiangiogénica. Este fue un estudio que se hizo en China a pacientes que habían progresado a segunda línea y metieron pacientes también con progresión a tres y cuatro líneas. Y también resultó con una mejoría en los parámetros de supervivencia libre de progresión. Otro estudio que se publicó el año pasado, pues, es con regorafenil, que ya sabemos que es un agente también con amplio espectro de acción. Y también consiguió resultados de mantener, mejorar respuestas y la supervivencia libre de progresión. Y, pues, apenas para allá vamos. Todavía está más por venir. No nos podemos quedar atrás. Ya también la inmunoterapia se empieza a explorar en lo que es el cáncer gástrico. Está el primer estudio, que es el KINOP-012. Fue un estudio fase 1, en el cual pacientes que ya habían fracasado a varias líneas de tratamiento, los que recibieron este tratamiento mantenían la respuesta por seis meses, al menos en un 24 por ciento de los pacientes. En 70 por ciento de los pacientes, perdón. Y en NASCO de este año, el estudio también con nivolumab e ipilumab mostró mejoría en pacientes con progresión a varias líneas de tratamiento. Y, bueno, todavía eso nos va a faltar ver, pero ya se están corriendo las líneas de inmunoterapia hacia el terreno de la adjuvancia. Rapidísimamente, ya para no aburrirlos, este es un caso, a lo mejor no es el más representativo, porque tenemos muchos pacientes que les decía ya que llegan con gran carga de tumor. Pero, bueno, esta es una paciente que tiene cinco… tiene, porque todavía… ya está en cuidadas paliativas ahorita, pero en ese tiempo tenía 54 años. Cabe mencionar que esa paciente, pues, es contadora y, bueno, empezó con síntomas digestivos, pérdida de peso. Digo que es contadora porque tiene que ver mucho también en el nivel de información. Lo que ya decíamos, nos falta mucho en prevención. Y, desgraciadamente, pues, el cáncer gástrico es una entidad que la confundimos. Bueno, los que no están en contacto con este tipo de patología, pues, la pueden pasar por alto y la pueden confundir con una gastritis o con alguna otra cosa. Esta paciente, pues, ella acudió a una primera revisión y por ella sí solicitó que se le hiciera una endoscopía porque, pues, ya iba leidita. Y, bueno, se hizo una endoscopía en medio privado. Entonces, pues, salió una de no carcinoma gástrico. La refieren. En el INCAN le volvemos a repetir los estudios. Generalmente a todos los pacientes se les vuelven a repetir. Y, pues, bioquímicamente la paciente estaba en muy buenas condiciones. La endoscopía confirmó un tumor gástrico y se le hizo un ultrasonido endoscópico. En el ultrasonido endoscópico, aparentemente, no se vieron ganglios regionales. Y, bueno, pues, al menos era un T2, era un fenotipo intestinal y el GER estaba negativo. Esta es una tomografía. Se revisó en la unidad funcional y, pues, el equipo quirúrgico muy, este, muy, así, muy alentador. Dijo que la operaba de primera instancia. Como podemos ver, depende de la parte en el que, del mundo o del punto de vista que se quiera ver. Si alguien hubiese dicho que quería dar tratamiento preoperatorio, pues, también tenía una indicación para dar un tratamiento preoperatorio. Se le hizo una gastrectomía, se le hizo una disección completa, pero, pues, en el reporte de patología sí resultó con alto volumen de ganglios afectado. Entonces, pues, con esto ya era una etapa clínica 3 y decidimos darle tratamiento adyuvante. Le dimos capecitabina y oxaliplatino y también se le dio radioterapia. Afortunadamente, solamente tuvo un evento de neutropenia. Es también de los pacientes que completaron la adyuvancia con quimioterapia porque cabe mencionar que también un 80% de nuestros pacientes no complementan al menos la quimioterapia. La radioterapia sí los obligamos a que lo acaben, pero por toxicidad hematológica o por que empiezan a bajar peso posterior a las cirugías que hacen, pues, a veces se los tenemos que suspender o únicamente dejarle la fluoropirimirina. La paciente continúa en seguimiento. Todo iba bien hasta que casi dos años después, pues, se le pidió la tomografía de seguimiento y, pues, vimos que tenía derrame pleural, pero también reportaba que ya tenía ganglios en retroperitoneo y la anastomosis al menos se veía engrosada. Decidimos ya no hacerle alguna endoscopía o algo porque la paciente estaba comiendo. Teníamos evidencia de que había enfermedad en otro sitio, no vimos caso de biopsiar eso de la anastomosis y clínicamente mantenía peso, se mantenía todavía funcionalmente activa, como habían pasado casi dos años de que había terminado el tratamiento con fluoropirimirina y el oxaliplatino. Decidimos darle en esta vez cisplatino y capecitabina. A los tres ciclos se le pidió una tomografía y tuvo respuesta parcial, por lo que decidimos continuarle con el mismo esquema. Completó seis ciclos. Ya el día que fue a los seis ciclos, pues, ya nos dijo que como que tenía otra vez dispepsia y vimos que había bajado de peso. La albúmina también ya bajaba y en la tomografía tenía un implante subdiafraumático derecho y tenía nódulos pulmonares. En noviembre le dimos una segunda línea con taxol y con ramucirumab. La paciente a los tres y a los seis meses, pues, tuvo respuesta, al menos mejoró. Los que tenían retroperitoneo también disminuyó. Nos hizo toxicidad dos ocasiones, una grado tres y otra grado dos, y complementó ocho ciclos de este tratamiento de una segunda línea. Pues, bueno, es de las poquitas pacientes que tuvo una cirugía bien hecha, tuvo un control posquirúrgico con una adyuvancia. Tuvimos oportunidad de repetir otra vez el platino en una primera línea metastásica y alcanzó una segunda línea. Y era una paciente que tenía un muy buen nivel de estado funcional, que es lo que nos va a hacer también que este paciente responda a una segunda línea. Traía el antecedente que había también, al menos tuvo dos mediciones en las cuales tuvo respuesta al cisplatino y a la fluoropirimidina y bioquímicamente estaba bien. Esto es muy importante porque, bueno, yo creo que a ustedes, si ven cáncer gástrico, a veces no podemos identificar enfermedad medible y nos cuesta mucho trabajo saber cómo vamos a medir la respuesta. Entonces, generalmente, pues si es asitis, es muy difícil. Nos vamos mucho por la clínica. Pero pacientes que tienen esta enfermedad ganglionar o algún implante que se pueda medir, pues lo mejor es sí tratar de hacer la evaluación objetiva. Porque, pues yo estuve revisando y hay pocos reportes. Incluso, bueno, este fue uno de los primeros que se presentó hace tres años y ellos veían que no era lo mismo los pacientes que tenían enfermedad estable contra los que tenían respuesta parcial. Indirectamente, tenían mejor supervivencia aquellos que alcanzaban respuesta parcial, por lo cual la respuesta pudiera ser un subrogado. Esto se ha hecho, es otro estudio que salió recientemente en el tratamiento de los pacientes que reciben Trastuzumab. Es decir, lo quieren hacer como alcanzar una respuesta temprana y ver si esto impacta. También tenemos estudios con PET. Bueno, el PET obviamente también tiene sus limitaciones porque, pues, células en anillo de sello a veces es difícil que capte o con implantes menores a un centímetro también es difícil que capte. Pero se han hecho estudios en los cuales ellos miden la respuesta de acuerdo a los criterios de Persis y en aquellos que mantienen una respuesta también esto impactó en la supervivencia. Por lo cual, bueno, pues esto como que empieza a ser un reto. ¿Por qué? Porque en primera, pues si estos pacientes no responden, pues hay que identificar qué podemos hacer para que tengan una mejor respuesta. ¿Cuál es el papel de los tripletes? En este sentido, probablemente, pues tampoco tiene caso que los mantengamos con el esquema que ya les estábamos dando porque, pues, iba a impactar y probablemente, pues, hacer un switcheo temprano a una segunda línea. Pero bueno, pues esto se requiere como que de más evidencia y pues si se pudiera, pues ensayos aleatorizados. Al día de hoy, tenemos varias escalas en las cuales se ha verificado, bueno, el nivel de albúmina, el estado funcional, índice neutrófilos, linfocitos, que son como marcadores de inflamación. Y pues estos son los pacientes que van a tener un mejor pronóstico en una segunda línea de tratamiento. Que si bien, pues, ya dije que nada más 40% de una primera pasan a una segunda línea, pues trataríamos de identificar los que cumplen estos requisitos para, pues, que ofrecerles una segunda línea y un beneficio. Ya para terminar, bueno, pues ya vimos, el motivo que estemos aquí, pues es porque queremos trabajar en conjunto, ofrecerles lo mejor a los pacientes y que esto impacte. Porque bien dicen, una cosa muy importante es la prevención. O sea, mientras nos sigan llegando los tumores de ese tamaño, pues realmente como que no estamos haciendo mucho y solamente estamos tapando hoyitos, pero probablemente hacer hincapié en la prevención y ya una vez tener una detección más oportuna, pues ofrecer el mejor tratamiento. En enfermedad metastásica, bueno, pues hemos logrado algunos beneficios. Sí se palían los síntomas, sí les puedo decir que se palían los síntomas. Pacientes con expresión de GER también, también han mejorado su supervivencia y que hay pacientes que llegan a una segunda línea y en este caso, bueno, pues ya el estándar, pues es de preferencia es de taxano con el antiangiogénico Ramos Hirumar. Y muchas gracias y provecho. Gracias.